Continúe en el uso de la palabra el diputado Neuquino, Carlos Alberto Vivero. Gracias, Presidente. Dos breves acotaciones. Desearle éxito en su gestión. La verdad que dos mendocinos en la conducción de la Cámara, cuando hace un par de meses uno de ellos había planteado cuestiones excesionistas, es algo por lo menos sorprendente en este contexto. Y la segunda cuestión que creo que hubiese sido, entiendo los acuerdos legislativos, pero creo que hubiese sido interesante reconocer la historia y la trayectoria de Alejandro Sabela, un gran deportista, una gran figura popular, y un gran ser humano y un gran militante, al menos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo en la oportunidad de las inundaciones en La Plata, sobre todo. Ojalá lo podamos honrar y homenajear en la próxima sesión. Bueno, estamos en este ámbito, en este congreso, llevando adelante el tratamiento de dos proyectos de ley, los proyectos de ley, lógicamente, que impulsan o promueven el ordenamiento social, todas las acciones, las actividades, las iniciativas que discutimos acá tienen que ver con el ordenamiento del funcionamiento de nuestra vida social, de nuestra vida como sociedad. Y esa es, en definitiva, la tarea y el rol del Congreso Nacional. Algunos legisladores planteaban previamente la oportunidad o el oportunismo o no de sancionar o de apoyar o de discutir este proyecto de ley. Cuestión que es, circunstancialmente, el Presidente de la Nación y la Vicepresidenta lo plantearon en la campaña electoral como parte de la plataforma, con lo cual no debiera sorprender que lo estemos discutiendo y lo estemos trayendo a este recinto, salvo cuando muchos de los legisladores que plantean esta objeción al momento de la discusión, no dijeron nada cuando los principales atropellos a la institucionalidad de este congreso, como por ejemplo fue el endeudamiento, no pasó ni siquiera por la vereda de esta Cámara de Diputados. Este congreso está para debatir y está para profundizar en este sentido. Esto es una ley que, por sobre todas las cosas, tiene un fuerte dejo de ampliación de derechos, las dos leyes, una fuerte impronta en términos de ampliación de derechos y, por sobre todas las cosas, una fuerte impronta en términos de ejercicio ciudadano. Un ejercicio ciudadano que es necesario ir profundizando, ir construyendo y, además, ir consolidando, incorporando estos hitos que son la institucionalidad que cada uno de nosotros asume en el marco de las leyes o en el marco de la Constitución, pero fundamentalmente el día de hoy en el marco de la media sanción que esperamos poder dar a este proyecto. En ese marco de ampliación de derechos, obviamente que el impulso a las leyes en cuestión o a cualquier ley, pero en este caso en particular, tiene que ver con visibilizar una situación que es muy profunda en la Argentina, que los datos vagos que tenemos, porque al ser clandestino el aborto, no tenemos datos estadísticos certeros, pero se habla de que más de 450.000 mujeres durante este año han abortado de manera clandestina en la Argentina, con el fuerte impacto que tiene eso en nuestro sistema sanitario, en nuestra construcción ciudadana y en las mujeres en particular. En mi provincia, en la provincia de Neuquén, de acuerdo a lo que ha transmitido el Ministerio de Salud, la Ministra de Salud de nuestra provincia, al 31 de octubre había 883 abortos legales, lo que nos permite prever que si lo proyectamos en la cantidad de abortos ilegales, en la provincia de Neuquén tenemos más de 4.000, 5.000 abortos ilegales, perdón, abortos clandestinos, con el fuerte impacto que eso genera en nuestra sociedad y en nuestro sistema sanitario. Obviamente que me sorprendían las declaraciones de la diputada Neuquina cuando hablaba de la fuerte inversión en materia de educación sexual integral en nuestra provincia, cosa que no es verdad, porque no han designado presupuesto este año y el presupuesto 2021 que se aprobó para el año que viene no establece lo que requiere una política seria y una política concreta en ese sentido, de hecho hasta hace un par de días y salvando las distancias, los docentes neuquinos estaban en una campa y en un ayuno en casa de gobierno porque no se dignaban a convocar a una mesa de diálogo para poner en agenda la necesaria discusión salarial y la necesaria discusión de una política educativa en general e integral en nuestra provincia. Pero bueno, ese es otro debate. Y este es un tema, al ser una incorporación de una ampliación de derechos y al ser la incorporación de un tema tan sensible en términos de construcción de ciudadanía, es un tema donde me parece que hay que poner en claro dos cosas. Por un lado que esta ley no obliga a nadie a llevar adelante el aborto, pero que sí afortunadamente en esta Argentina incorpora el derecho a optar y a decidir en libertad, que me parece lo central y lo clave en esta discusión que estamos llevando adelante porque no afecta ningún tipo de convicción y ningún tipo de creencia, no es un debate metafísico, es un debate político. Por eso cuando lo planteamos desde el punto de vista político planteamos que es necesaria la educación sexual para decidir, lo planteamos desde el punto de vista político para que haya una política pública que lleve adelante anticonceptivos para no abortar y en esta instancia estamos discutiendo el aborto legal para no morir. Pero de ninguna manera se interviene en las convicciones, en las creencias y en la opción y en el derecho a decidir de nuestras mujeres. Y cuando hablo de nuestras mujeres miro a mis compañeras que representan un colectivo y a muchas con las cuales me solidarizo del bloque opositor, sobre todo de Juntos por el Cambio, que reciben agresiones disfrazándolas también de parte del oficialismo. Y digo esto, cuando yo me planteaba por qué tenía que acompañar esta iniciativa, tal vez hace dos años lo hubiese pensado o no hubiese estado convencido, pero hoy creo que hay una convicción por dos lados. Primero, porque hay una comprensión histórica. El movimiento feminista en la Argentina ha sido protagonista y ha llevado adelante un montón de luchas y reivindicaciones. Y eso es lo que yo acompaño hoy. Y la segunda cuestión, que es por el mandato popular que a nosotros nos deposita para ampliar derechos y para construir una Argentina más justa. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Vivero.